Quique Matamitos presenta Y con mexicanos Quique el Matamitos Es el nombre de mi explorador Pues... Vamos a ver ¿Esta es la que tengo? Hola Correcto ¿Esta es el animalito? Cazadora ¿Qué music? ¿Hola? Nunca he jugado Regisidia ¿Cuál es su comando? ¿Este mapa no favorece? ¿Qué prepara? ¿Qué me ordena? Lo haré Chingado No los puse Preparado Correcto Lo haré El ataque Lo haré ¡Sí! Correcto Lo haré. Al ataque. Correcto. Hola, cazadora. Sí. Lo haré. Cazita de madera. ¿Poderitana? 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 ¿Poderitana, de los chinos? Sí. Lo haré. TESOROS, TESOROS, TESOROS Ok, ya estoy generando Favor divino Tengo que avanzar con el que me da la iglesia Mil de alimento Preparada Lo haré Cazadora Ya con esos Con ese comando A ver Correcto Si es bonito jugar sin lag Y eso que estoy en la transmisión en vivo Lo haré Si, si Estoy muy frio con este juego Correcto No, me voy a esperar Voy a pedir esta Sombrero charro Preparado Preparado Qué mejor Leñador Sí Leñador Hola Leñador Cazadora Hola Preparado Cazador Qué mejor Leñadora ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Al ataque Preparado Constructor Constructor Sí, sí Correcto Correcto Al ataque Lo haré Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Correcto Correcto Panel ¡Cállate! ¿Qué bueno? ¡Cállate! ¿Qué bueno? A ver, ¿cuál era? Correcto Sí No tengo idea de qué estoy haciendo, eh Ya se me olvidó Sí Sí, leñadora Sí, correcto Hola Constructora ¿Qué necesitas? No, ya me ganó Renato, ya va bien avanzado ¿Qué me ordena? ¿Qué hago, chingado? ¿Mulino? Abastecedor Preparado Leñadora Sí, leñadora ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? Constructora Abastecedora Preparado Constructor 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 Abastecedor Abastecedor Preparado Al ataque Lo haré Sí Recolectora Hola, recolectora Preparado Recolectora Dime Dona ¿Dime Dime 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 All right, what's the fuck? Or the thing All right, sure thing Me está dejando ganar el tipo No, no me está dejando ganar ¿Qué me ordenes? Junte a rezar, carajo Ah, ya no se pone a rezar Hola, lo haré Voy a hacer Correcto, leñadora ¿Qué me ordenes? Basta ¿Cuál es su comando? Uy, ya no se lo ha hecho, capital Preparada ¿Necesito el monto con un chinga? Sí, cazadora Esto Para mejorarlos Ya ¿Qué me ordeno? Lo haré ¿Hola? Constru... Leñador ¿Qué me ordena? Constructor Leñador ¿1200? ¿1200? Vamos ¿Sí? Sí, lo sí Correcto Correcto ¿Hola? Leñadora Preparado, voy a hacer Preparado ¿Sí? Lo así Lo haré ¿Cuál es su comando? Al ataque Preparado Sí Lo así Lo haré Y no puedo moverme ¿Sí? Voy a hacer Sí ¡Sí! ¡Preparado, ahí! ¡Voy a atrás! ¡Qué me ordeno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me ordeno! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo haré! ¡Voy a hacer! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Dónde lo construyo! ¡Ah! ¡Ya me ganó el tipo! ¡Qué madre! ¡Voy a hacer! ¡Cuanta madre! ¡Apú, gente! ¡Recomiendo! ¡Preparado! ¡Recomiendo! ¡Y el vos lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Qué madre! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡A las dos! ¡Sí! ¡Voy a aflojar! ¡Voy a hacerlo! ¡A las dos! ¡Vamos! ¿Te gusta? ¡Esta es un trabordad, chingado! ¡Leñado! Sí, sí voy a hacer. Sí, lo haré. Es que yo no juego este juego ya. Pues definitivamente ya no tengo ni idea de qué hacer. Sí. Hola. Sí. ¿Cuál es su comando? Hola. Granjera. I'm ready. Okay. Sí. Preparado. Sí. Lo haré, cazador. ¿Qué me ordena? ¿Sí? Sí. Preparado. Ah, méndiga población. Constructor. Leñador. Preparada. Constru... Leñadora. Hola. Sí. Ya no tengo... Lo haré. No, no. ¿Qué es esto? Sí, voy, sí. Voy a hacer. Venga, para acá, chingado. ¿Qué me lo haré? Voy a hacer. Sí. Voy a hacer. Sí. Sí. O sea que tú eras los hotkeys de Rallalear. No, pues esos calvones tienen mucho rank. ¡No! ¿Sí? Sí, cazador. ¡Preparad! ¡Montra a vosotros! ¡Lo haré! ¡Sí! No puedo mantener la misma línea de producción. ¿Lo así? ¿Qué me ordena? Correcto. Leñador. ¿Cuál es tu comando? ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¿Qué necesitas? Ok. ¡Preparado! ¡Estoy listo! ¡Cierto que sí! ¡Estoy listo! Sí. ¿Hola? Recolecto. ¿Quién me ordena? ¡Sí, lo haré! ¡Sí! ¡Voy sí! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Cazador! ¡Cover! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡All right! ¡What you need! ¡Try! ¡Preparado! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Qué me ordena! ¡Voy a... ¡Genial! ¡Qué me ordena! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, chingado? No, este Preparado ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan, leñador? Sí, sí Preparado, voy a hacer Sí Ya, madre, no tengo recursos Ay, ¿qué hacen estos babosos aquí nomás? Líndiga madera Sí Constructo, leñador Sí Voy, lo haré Hola Preparada Leñadora En orden, lo haré Correcto Leñadora ¿Qué me ordenan? Voy a hacer Lo haré Voy a hacer Lo haré Sí Leñador Preparado Voy a hacer ¿Cuál es su comando? Leñadora. ¿Sí? Constructora. Granjera. ¿Hola? Constructora. Granjera. Ya. Ok. Voy a hacerlo. Sí, lo voy a hacerlo. ¿Hola? Correcto. ¿Qué me ordenas? ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡A la arma! ¿Qué me ordenas? ¡Al ataque! ¡A la arma! ¡Sí! ¡ any gang! ¡No! ¿Cuál es su comando? Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Qué lo hagan! ¡No! ¡Al ataque! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡No! ¿Hola? ¿Preparada? Correcto. ¡Voy correcto! ¡Preparado! ¡Voy a jugar! ¡Voy a hacer! ¿Qué? Dogma ¡No! ... ¡Marcelo! ¡Voy a hacerle! ¡Sí, voy! ¡A la tarde! ¡Sí! ¿Qué me ordeno? Voy a hacerle. Sí, ranjero. ¡Sí! ¡Sí! Preparada. Lo hago. ¡Voy a hacerle! ¡Correcto! ¡No! 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 ¡Vengan, malditos insurgentes! ¡No! ¿Cuál es su comando? Voy a hacerle. ¡Sí! ¡¿Qué me lo haré?! ¡Voy a hacerle! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Estoy haciendo de alguno! ¡Tanta gente que tengo en el alimento! ¿Hola? ¿Cuál es su comando? ¡Correcto! ¡Preparada! Voy a hacerle! ¡Voy a hacerle! ¡Sí! ¡Voy a hacerle! ¡Sí! ¡Voy a hacerle! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Venga en chingada madre! ¡No puedo mantener la producción de insurgentes! ¡Forgada madre! Son muy caros. ¿Hola? ¿Qué me ordena? ¡Correcto! ¡Me voy a hacerle! ¡Sí! ¡Me voy a hacerle! ¡Hola! Hola Constructora, granjera Ay, pues estos malditos están acá No hacen falta casillitas chingados Constructor, leñadora Preparada, leñadora Sí, voy a hacer Chingar, madre Preparada, sí, lo haré Voy a hacer Sí Lo haré Sí, voy a hacer Preparada, lo haré Hola, leñadora ¿Cuál es su comando? Constructor, leñadora No hay falta chingada ¿Los ambulantes? Sí 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 Granjera ¿Por qué no se mueven, pendejos? ¿Por qué no se mueven, pendejos? Sí 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 Lo haré Sí Sí ¡A las armas! ¡Sí! 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 ¡A el ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Bondegas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Un comonero chingado! ¡Gimeo! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡A las armas! 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 ¡Me dejaste ganar! ¡A las armas! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!